¿Dónde está Claudia? Para Eric, Brandon, Diego, Christopher, Jair, Alan, Eric, y Ale, Eric. Y un fuerte aplauso para Edelie García esta noche. Con esta nota aplauso. ¡Aplausos para Edelie García esta noche! ¡Dónde está la guía! ¡Aplausos para Edelie García! 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 ¡Fuera gran aplauso esta noche! ¡Aplausos para Edelie García! 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 ¡Aplausos para Edelie García!